Tienen la escala musical, la escala de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, canta las notas conmigo, sube bien las escaleras, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Ok, a ver, vamos a hacer la primera escala subiendo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, a ver, si no lo hacemos por escaloncitos, a ver. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, canta las notas conmigo, a ver. Canta las notas conmigo, muy bien, sube bien las escaleras, sube bien las escaleras, y ahora vamos a bajar. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Do, Si, La, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Do, Mi, Re, Do. Excelente, bueno, vamos a ir dejando esta paginita ahí la anterior de tarea para que poco a poco vayas aprendiéndote las notas musicales. F pandemia. V buenas noches. V alt. Gracias por ver el video.